¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en fin de semana en Steam con un juego que es gratis, una versión recortada, es una versión reducida pero es gratuita. Aquí la tenéis, Spielford 3 vs Edithion. Nos permiten acceder a campos de batalla de E.O. de forma gratuita para que puedas poner a prueba todas tus habilidades en tiempo real. Si eres un estratega y te gustan estos juegos, no lo dejes pasar. Esa música tipo Vengadores, Avengers y las reseñas son muy positivas. Voy a poneros un poquito el vídeo en grande. Ahí está. Ya sabéis, fin de semana gratis. ¿Qué pasa? ¿Pensabais que se había terminado? Pues aquí está Ark Survivor Evolve. Ahí lo tenéis. Muy positivas esas críticas. Este juego de supervivencia donde debes cazar, cosechar, crear, pasar frío, cultivar, construye tus refugios. Ya sabéis, el arte de sobrevivir en estado puro. ¿A qué esperáis? Lo tenéis el fin de semana hasta el martes. Por favor, Ark Survivor Evolved. Vamos, llenad los servidores. ¡Ahí está! Bueno, 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 bueno. Y si no tenéis bastante con esos dos juegos, aquí tenéis Free Weekend, Blasting Sails. Ahí lo tenéis. Lucha como un bucanero. Crea tu propio pirata, diseña tu barco, únete a otros piratas, tripula la embarcación, surca mares, explora, busca botines, recursos, lo que quieras. Ahí está, Battle Royale. Un poquito así en grande, para que veáis. También tiene buenas críticas. Así que nada, ya sabéis, Noar no se pierde nada. Sed felices y no olvidéis oír a la luna. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!